Música Con el patrocinio de Alice Impoy Líder en lisos y rizos Sanadén Odontólogos Odontología particular al alcance de todos 448-6126 Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes 444-4769 Cursos y servicios Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes Hola, hola, bienvenidos a nuestra cita semanal al programa de Juan Agudelo Como siempre, siempre estoy feliz del encuentro con ustedes Y dándoles los agradecimientos por permitirme entrar en sus hogares Estamos en época de resúmenes Hoy vamos a hablar del resumen de tics Los tics de belleza son muy importantes Por eso siempre los incluimos en nuestro programa Hoy te vamos a traer el resumen de los mejores que tuvimos durante el año Recuerden que me pueden seguir en todas las redes Como juanagudelotv, facebook, instagram y youtube Para las inscripciones, con la ayuda del padre Vamos a continuar con nuestro programa durante el nuevo año Entonces inscríbanse a través del correo info arroba juanagudelotv.com La fundación Juan Agudelo continuará con su campaña social de recolección de cabellos Si usted tiene el cabello demasiado largo Puede dar felicidad a alguien con ese cabello Si usted necesita una peluca, escriba al correo info arroba juanagudelotv.com Entonces, olvídese del control durante estos 30 minutos Llegamos, todas las partes de este programa son ricas Me gustan todas, yo me imagino que a ustedes también Puesto que están ahí pendientes de su televisor Y ahora una parte muy rica Que es la parte de los tips Si nosotros nos ponemos a indagar Por ejemplo, ahora en internet o en libros y eso Ancestralmente, o sea, hace muchísimos años Se aprovechaba muchísimo más la naturaleza que hoy Hoy ya estamos como más ligados a las cosas químicas Pero, ojo, que la base, o sea, la base principal de todas las cosas químicas es la naturaleza Lo que pasa es que el hombre ya después lo revoluciona con todos sus inventos y eso Pero necesita, necesita como base la naturaleza Vamos a hablar de un tip de algo natural Algo natural que es muy rico Que es el aceite El aceite de coco El aceite de coco ha sido conocido ancestralmente Y se han conocido sus propiedades El aceite de coco nos sirve para una cantidad de cosas Por ejemplo, si usted no es muy amiga o muy amigo de hacerse arreglar las uñas Entonces es cuestión de que se hidrate las cutículas Usted se aplica aceite de coco en las cutículas En alrededor de las uñas Y en las uñas Esto le hidrata las uñas Y le hidrata las cutículas Y le hidrata la piel O sea, la piel de la cutícula es mucho más reseca que la piel de la mano Entonces lo vamos a masajear El aceite de coco Lo colocamos en todas las cutículas Y entonces, por ejemplo, va a ser una forma de hacerse una manicure mucho más fácil Después se pasa una lima Una limita se la pasa y le va a suavizar mucho los dedos Y no va a tener que acudir al corta cutícula Este es el caso de las personas Que no son muy amigas del corta cutícula Lo hacemos Lo podemos hacer, este ejercicio Por ejemplo, lo podemos hacer muy rico Cuando nos ponemos a ver televisión Ponemos el aceitico, nos lo aplicamos Nos estamos masajeando Y no se lava, se deja Se deja porque la piel absorbe gran cantidad Y en la cotidianidad de la vida Luego cuando nos lavamos la mano Nos podemos lavar Y vamos a tener unas cutículas hidratadas Es el TIC que les traía para el día de hoy Del aceite de coco También se puede utilizar El aceite de coco tiene muchísimos usos Se puede utilizar el área Les he hablado que la piel Es el órgano más grande del cuerpo Que tiene diferentes densidades En todas las áreas del cuerpo Esta área, el área de los ojos Es de las áreas más delicadas Y más delgadas El aceite de coco es buenísimo Para hidratarlo Y hidratamos Hay muchísimas cremas Que no se pueden colocar En el área de los ojos Precisamente por eso La colocamos Y aquí si la vamos a retirar Ahora Los aceites A muchas personas Producen alergias Porque como los aceites Son concentrados Entonces usted tiene que saber Cuál aceite le va a producir alergia Y cuál no ¿Cómo lo sabe? Aplicando Se lo aplica Es decir La alergia va a ser un enriquecimiento No la va Y ya no pasa nada Continuamos con el programa Sanadeno Odontólogos Es un equipo De odontólogos En diferentes especialidades Es cuestión de que marques El 448-6126 Sanadeno Odontólogos Es odontología particular Al alcance de todos Saludos Mi nombre es Julio Márquez Y estamos en 360 Fitness Queremos darte unas recomendaciones De cómo debes iniciar tu entrenamiento en casa El primero Un espacio idóneo Que te aleje de todo tipo de interrupciones ¿Listo? Segundo Una buena música Que te lleve a concentrarte Y a motivarte En ese entrenamiento Que estás Que estás a punto de realizar Tercero Un plan Con el cual te puedas guiar Igualmente tu material idóneo A la mano Para realizar tu entrenamiento Cuarto Una buena hidratación Mantener tu agua O tu producto hidratante Antes de empezar tu entrenamiento De modo tal Que garantice Que no vayas a sufrir Ningún tipo de lesiones O algún percance Durante tu entrenamiento Tercero Por supuesto Y lo más importante Realizar una buena flexibilidad Y un buen estiramiento Una vez finalizado tu entrenamiento Recuerda Que estamos en 360 Fitness Ubicados en el sector de Laureles Primer parque Carrera 73 Circular 5 Guión número 12 Ojo Teléfono 250 3125 Te esperamos Hola que tal Mi nombre es Julio Márquez Estamos en 360 Fitness Ubicados en el sector de Laureles Seguimos con las recomendaciones De tu entrenamiento Queremos motivarte A que inicies De una manera correcta Por eso Ya teniendo una buena valoración Como lo hicimos En los TICs anteriores Teniendo una buena recomendación De tu nutricionista De tu fisioterapeuta Vamos a iniciar el entrenamiento ¿Cómo puedes iniciar ese entrenamiento? ¿Cómo vas a basar esos objetivos? ¿Cómo vamos a estructurar tu planificación? Tu entrenamiento Nos vamos a enfocar en un entrenamiento de adaptación Un plan que enfoque a que mejores tu capacidad cardiovascular A que mejores tu flexibilidad A que mejores tu capacidad pulmonar Que puedas mejorar tu respiración Que puedas acondicionar ese cuerpo A lo que no estabas acostumbrado a hacer A que tus ejercicios A que tu actividad diaria No era el común de hacer De incluir la rutina de entrenamiento Y que ahora si lo estas haciendo Por eso Vamos a hacer un periodo de adaptación En el cual Vamos a enfocar Que tu entrenamiento se base En una mejora cardíaca A través de ejercicios Valga la redundancia Cardiovasculares Un entrenamiento enfocado En banda En un buen trote En una buena caminata No necesariamente tienes que empezar trotando Te recomendamos que inicies Con una buena caminata 30 minutos al día Una buena etapa de flexibilidad Durante el periodo de entrenamiento Que lo puedes estructurar en tres Durantes Antes Perdón Antes Durante y después de tu entrenamiento Otra cosa que puedes complementar Son los estímulos de fuerza Empezar a estimular Al organismo A los ejercicios O a las actividades que haces a diario A través de entrenamientos funcionales Que te ofrecemos en nuestro CAP Puedes garantizar De que esos objetivos O esa adaptación inicial Que buscas con el entrenamiento Se logre durante esta primera etapa Te invito A que te pongas en nuestras manos A que verdaderamente Te dejes guiar Y que nos conozcas Estamos en el sector de Laureles Llámanos al 250-3125 Ya sabes Primer parque de Laureles Carrera 73 Circular 5-12 Te esperamos Hoy Te vamos a mostrar Tres ejercicios Que puedes realizar nuevamente En tu casa Y ya sabes Que puedes disfrutar De un día De cortesía En nuestro gimnasio Y venir y hacerlo Acá con nosotros Vamos a hacer Primer ejercicio Para esas amas de casa Que sé Que les va a encantar Y mejorar su tono muscular A nivel de piernas En posición De sextupedia Nos apoyamos Tanto en las rodillas Como en las manos Sobre nuestra colchoneta Y vamos a hacer Me voy a ubicar de ladito Para que vean en la cámara Una elevación lateral O llamado Superman Llevamos la rodilla Toco mi rodilla Con la mano Alternada Mano contraria Y extiendo completamente Y regreso Necesito que trabajemos Con base A 10 A 15 repeticiones Listo Muy suave Extiendo Sin nuevamente Tocar la colchoneta Manteniendo un equilibrio Y Realizando Un tono A nivel del glúteo Listo Extiendo Toda la zona lumbar Se trabaja Por medio de este ejercicio Segundo Enfocamos De manera lateral Me acupo yo En mi colchoneta Extiendo el brazo Y voy a elevar Para hacer una aducción De cadera Separo Nuevamente De 12 De 10 A 15 repeticiones Por pierna Listo Aducción Teniendo una buena respiración Y una concentración Abdominal Por último Vamos a hacer un ejercicio Básico Pero solamente Lo voy a hacer En isometría Voy a elevar Mis piernas Apoyándome los brazos A los cosados Manteniendo mi tronco inclinado Elevo Y me quedo De ese modo Voy a fortalecer La zona abdominal Listo Me quedo arriba Elevo puntas Y sostengo Los invitamos A 360 Fitness Ubicados en el sector De Laureles Primer parque Carrera 73 Circular 5 Guión 12 Nuestros teléfonos De contacto 250 3125 Y ojo Te ofrecemos Grandes planes Que se van a adaptar A ti Y con unos Super descuentos Te esperamos En este momento Les vamos a dar Unas recomendaciones De como entrenar En casa Necesitas solamente Dos cosas Un balón Pitball O Balón de pilates Comúnmente conocido Y un parcito De mancuernas Listo Entonces Primer ejercicio Abdomen Profe Eso es La idea de este trabajo Es enfocarnos Siempre en tu zona media Y Que logres fortalecer Toda esa parte abdominal Vamos a hacer un ejercicio En Sobre una base inestable Que te va a permitir Tranquilamente Fortalecer Comúnmente Eso es ¿Cuántas Te recomiendo hacer Este ejercicio 15 repeticiones Para iniciar ¿Listo? Vamos Segundo ejercicio Plancha Todo lo vamos a realizar Sobre una base inestable Para garantizar Un mejor trabajo Y que por ende Hay un mayor esfuerzo Este ejercicio También trabaja Tu zona lumbar Se enfoca mucho En esa parte abdominal Cadera Espalda Pierna ¿Listo? Tercer ejercicio ¿Cuánto te recomiendo Estar En esa posición? 15 segunditos Tercer ejercicio Lumbares Vamos a trabajar Toda la parte posterior Incluyendo glúteo Cadera ¿Listo? Nos ubicamos Sobre la base inestable Nuevamente Y extendemos Solamente una pierna Llevando arriba Eso es 15 también Por cada lado ¿Ok? Tercer ejercicio Cuarto Perdón Vamos con Para corregir ese adiós Extensión Para tríceps ¿Ok? Marcamos toda esa zona Y ahí Está fortaleciendo Y teniendo una rutina De entrenamiento Para tu casa 15 también repeticiones ¿Cuántas series? Cuatro vuelticas Y con eso Realizas Tienes una sesión Agradable Para entrenar En tu casa Te recordamos Que estamos En 360 Fitness Ubicados en el sector De Laureles Teléfonos 250 3125 Aparte de este tipo De entrenamiento Personalizado También ofrecemos Servicios de clases Grupales Te invitamos A que nos conozcas Ahora les quiero hablar De Alice Impove Alice Impove Es líder en lisos y rizos Pero Alice Impove Cuenta con un portafolio Demasiado amplio Con Alice Impove Consigue Desde el más pequeño Utensilio De peluquería Hasta muebles Marca 444 4769 O visita Sus propias tiendas La tienda Del peluquero Alice Impove Busca Alice Impove En todo el país 444 4754 Alice Impove Líder en lisos y rizos Ahora les quiero hablar Del centro de maquillaje Permanente Y extensiones de pestañas Semipermanentes Si quieres un maquillaje Permanente Con toda la asexia Y profesionalismo Y ética del caso Debes marcar El 444 4769 Centro de maquillaje Permanente Y extensiones de pestañas Semipermanentes Hablando de tips Aquí estoy macerando Aguacate Se puede hacer Con un tenedor O se puede hacer En un mortero En el morterito O con un tenedorcito En la forma Convencional Maceramos bien Bien el aguacate Esto debe ser Con un aguacate Bien maduro Cuando lo tengamos Bien macerado Este es un tip Buenísimo Para las pieles Resecas Las pieles Resecas Les va a dar Una hidratación Buenísima Luego de tener Bien macerado El aguacate Vamos a colocar Un poco O sea Esto es proporcional De acuerdo A la cantidad De aguacate Vamos a colocar Aceite De oliva El aceite De oliva Tiene altas propiedades Hidratantes Y mezclado Con el aguacate Muchísimo más Ustedes recuerden Que Haciéndolo Con mucha constancia Van a aplicar Esto En todo el cuerpo Se puede aplicar O en las áreas Que más quiera hidratar Para la resequedad De las manos Por ejemplo Es buenísimo Lo mezclamos Y hay momentos Cuando se tiene Un exceso De resequedad Que ni siquiera Hay que lavarlo Porque la piel Lo absorbe Totalmente Lo deja O lo lava Con abundante Agua fría Y con constancia Va a obtener Una piel Bien hidratada Era el tip Que les quería Compartir hoy Frens hidrokeratín Botos y keratina Cabello brillante Liso hidratado Sin olores fuertes Y sin formol Aplica Seca y a plancha Solo 7 veces 7 veces por bechón Marca 444-4769 Llegamos a hablar de tics Hay un área Que la hemos descuidado Un poquito Y hay áreas del cuerpo Que se manchan más Por ejemplo Las axilas Vamos a hablar de axilas Y vamos a hablar De una forma De desmancharlas Muy rico Colocamos un poco De crema hidratante En este día Vamos a utilizar Una crema hidratante De Face New Que sabemos Que es nuestra marca Vamos a utilizar Un poco De bicarbonato Un poco de bicarbonato Y unas goticas Ojo Unas goticas De limón Por ahí Unas Tres gotas Y lo vamos A mezclar Mezclamos Bien Todos los ingredientes Ya nos queda Una crema Blanqueadora Esa crema Blanqueadora Por ejemplo Las personas Obesas Las personas gorditas Se les manchan Mucho ciertas áreas Como el cuello Como las coyunturas Como todo esto Y las personas Que no tienen problema De obesidad Se manchan Se manchan Mucho Las axilas Entonces se aplica Es una cremita Que queda Granuladita Por el bicarbonato Se aplica Se deja Unos 20 30 minuticos Y se enjuaga Con abundante Agua tibia ¿Para qué El agua tibia? Para que cierre Bien los poros Y perdón Con agua helada Para que cierre Bien los poros Era el tique Que les traía hoy Ahora continuamos Hoy vamos a preparar Un esfoliante Para la cara Y el cuerpo Esto nos va a esfoliar Y a hidratar la piel Recordemos que el órgano Más grande Que tiene el cuerpo Es la piel Y que la piel Es una piel Que es el protector Del cuerpo O sea no tiene sexo Es la piel Es la piel De los hombres De las mujeres De todo el mundo Entonces todo el mundo Debemos cuidarla Independientemente De la condición sexual Esto no No agrega Más masculinidad Ni quita Ni nada O sea el hecho De cuidarse La piel Es como el hecho De ducharse Como el hecho De afeitarse O sea es parte Del ser humano Entonces mezclamos Panela en polvo Con aceite de oliva Puede ser aceite de oliva O aceite de almendras Ponemos un poco más Que nos quede cremosito Las cantidades se pueden cambiar Hasta que nos quede Una solución cremosa La solución Vea usted señor Usted que no tiene complejo De machista Se lo va a aplicar A su novia Esposa Amante Tiniebla Le va a decir Venga hagamos un ritual De belleza bien rico Para que la piel Nos quede bien hidratada Los dos Entonces usted le aplica A su novia Y su novia O esposa Le aplica a usted En todo el cuerpo Se aplica en todo el cuerpo Se masajea suavemente Ojo con los masajes Con estas cremas Esfoliantes Porque los granulitos Rayan la piel Entonces tiene que ser Muy suave El masaje Se deja 15, 20, 30 minuticos Luego se dan una ducha Junticos Y van a pasar muy rico Y la piel les va a quedar Maravillosa Ahora continuamos Con el programa Vamos a hablar de TIC Vamos a hablar de TIC Un TIC Que tenemos hoy Para desmanchar Las axilas El área pélvica Áreas que están Muy expuestas A los roces Con la ropa Tienden a tomar Un color oscuro Vamos a mezclar Vamos a macerar Un poquito Acá tenemos Papaya macerada Tenemos Sumo de papa La papa Le extraemos El sumo Lo mezclamos Y le ponemos Una pizca De bicarbonato Cuando se dice una pizca Es muy poquito Lo mezclamos Y lo aplicamos Sobre la piel Ahora tiene manchas En la cara También le sirve Para la cara Lo aplicamos Sobre la piel Lo dejamos 30 minutos Luego lo retiramos Con agua fría Y debemos aplicar Humectante Y antisolar Recordemos Que los Los remedios caseros Lo que más funciona Es la constancia O sea Aquí sale El viejo El agio ancestral Que dice Que la perseverancia Vence lo que la dicha No alcanza Es cuestión De perseverar Era el tip Que les tenía Para hoy Hola Soy Juara Gudelo Y hoy tengo Dos invitadas Para mi cabello Siempre lo mejor Por eso les recomiendo El alisador French Hydro Keratin Después de mi alisado Mantengo Permanentemente Con los productos De Plantifruit Shampoo Tratamiento Y loción Te lo recomiendo ¿Cómo vamos? Les gustaron los tips De hoy Esperando Los apliquen Y desencuentra Los tips De belleza Sirven La naturaleza Es el principio Activo De todo De todos Los productos De belleza Pero es cuestión De constancia Si los hacemos Durante algún tiempo Vamos a obtener Buenos resultados No siendo más Por hoy Quiero recordarles Las redes sociales Recuerden que Todas las redes sociales Me consiguen Como Juan Agudelo TV Si no pueden ver El programa En sus horarios habituales En Youtube Pueden conseguir Muchísimos programas Para que puedan Irse actualizando Y puedan aprender Muchísimo más No siendo más Por hoy Muchísimas gracias Y hasta pronto Con el patrocinio De Alice Impoy Líder en lisos Y rizos Sanadén Odontólogos Odontología particular Al alcance de todos 448-6126 Centro de maquillaje permanente Y extensiones de pestañas Semipermanentes 444-4769 Cursos y servicios Centro de maquillaje permanente Y extensiones de pestañas Semipermanentes ¿Quieres dar a conocer Tu marca, producto o servicio? Anúnciala en nuestro programa Contáctanos a través Del 444-4769